Sí, llegó el día, el día de la final de la Copa del Rey, y horas antes de esa final, ha hablado Messi. Ahora todos hablan. ¡El cambio! ¡No! Te marchaste tú, del chiringuito. Hay una verdad. Una maquina. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Primero de todo, primero de todo, no llevo gorra, ya era hora. Os voy a contar un pequeño secreto porque seguramente estaréis pensando, claro, es que a Víctor Palacios le están pagando por llevar las gorras de Adidas, la del gallo, la de no sé qué, no sé cuánto, Dragon Ball. Pues no. Lo que pasa es que hace unos meses quería cambiar un poco, cogí la máquina, me rapé toda la cabeza, y luego dije, ¿qué narices has hecho? ¿Pero qué has hecho? Y bueno, ya va creciendo un poco, pero poco a poco, porque, joder, es que nos vamos haciendo mayores ya. Me he visto en el futuro, y calvo, calvo voy a ser... Bueno, basta de bromas, vamos a empezar a hablar de esa final de la Copa del Rey, o mejor dicho, de las palabras de Leo Messi. Salieron tres jugadores después de la debacle contra el Liverpool, y la mayoría en redes sociales, a hablar, a hablar a la afición después de esa lamentable derrota, y ahora el Barça está haciendo una especie de recogida de jugadores para hablar, para hablar de la final de la Copa del Rey. ¿Por qué? Para que le demos valor. Para que le demos valor. Para que coja relevancia, una relevancia realmente tapada por esa debacle en Champions, hasta el punto de que Leo Messi haya salido en rueda de prensa, algo que no hacía desde... bueno, hacía una purra de tiempo. Por supuesto, aparte de la final, se ha centrado en muchos otros titulares de la actualidad del Barça, que vamos a repasar, y de los cuales voy a opinar, sinceramente, y sin tapujos, porque creo, vamos, en algunos no estoy nada de acuerdo. Valverde no tuvo la culpa de lo del Liverpool. Messi zanja el debate sobre Valverde. Me gustaría que siguiera en el Barça. Más claro Leo no ha podido ser. Pero ojo, porque también habló de Antoine Griezmann y su posible fichaje por el Barça, y ostras, yo creo que quien calla otorga. No opino de Griezmann, así que no entró a valorar posibles cambios en la plantilla, y fue, pues bueno, rotundo con este tema de Griezmann. Un tema que en las últimas horas se va apagando en Barcelona, que desde el club intentan filtrar de alguna manera que ya no está tan claro el hecho de que quieran ficharle. ¿Y por qué? Porque gran parte del vestuario no está de acuerdo. Para los que sois de fuera de Cataluña, en Cataluña Radio han informado que hubo una cumbre entre Bartomeu y Leo Messi después de la debacle contra el Liverpool. No ha trascendido esa conversación, pero lo cierto es que Bartomeu y Leo Messi se reunieron después de caer en Champions. Evidentemente, hasta el punto que yo sé, Bartomeu y Messi tienen buena relación, pero para nada son amigos, por lo tanto, si quedan, será para hablar, evidentemente, del club. No para hablar de la vida personal de este, del otro, de mí o de ti. Vale. Venga, vamos a empezar a analizar las palabras de Leo Messi antes de esa final de la Copa del Rey. Un jugador, por cierto, un capitán, que no salió a los micrófonos al final, ni en redes sociales, después de lo que ocurrió con el Liverpool. Fue un golpe muy duro para mí y el vestuario del que costó levantarse. Se vio en el siguiente partido que me tocó jugar. Es cierto, Leo Messi, bueno, marca un gol. En realidad fue en propia puerta después de caer contra el Liverpool en Liga. Marca gol y la cara de Messi es de total frustración de un jugador hundido. Por lo tanto, yo no niego, evidentemente, que a Messi le doliera que se cayera en Champions. Eso yo creo que nadie lo puede negar. El golpe fue durísimo. Ahora llega una final. Nos jugamos un título y la posibilidad de hacer un doblete. Hay que acabar bien dentro de lo que cabe el año. Dentro de lo que cabe, ¿eh? Hay que ganar como en todas las finales que jugamos. Vamos a buscar el título. También ha subrayado esto. Lo que nos pasó en Liverpool fue lamentable. Así que de alguna manera hace autocrítica. Reconoce que el golpe fue duro para absolutamente todo el mundo. No solo para la afición. La afición lo único que podía hacer al final es animar. O sea, los que tenían un resultado de 3 a 0 eran los jugadores del Barça. Y los que tenían todas las posibilidades de pasar eran ellos. Volvía a suceder lo de Roma. En fin, y al final lo que hace es un llamamiento para estar todos unidos para conseguir un doblete. ¡Ojo a esto, eh! Me gustaría que Valverde siguiera como dije recién. Te puede gustar o no, pero el año pasado hicimos doblete. Quedó manchado por la eliminación de Champions y la manera que fue. Ahora peleamos por otro doblete, con una mancha mucha más grande, la de Liverpool. Si te pones a pensar, se han perdido dos partidos en dos años. El problema es como fueron. El resto del año fue bueno. ¡Ay! Ahí quiero entrar yo. Claro, el análisis resultadista de Messi en este caso es bueno. O sea, conseguir dos dobletes seguidos es maravilloso. ¿Que queda manchado por la Champions? Pues sí. ¿Que has vuelto a cometer el mismo error? Pues también. O sea, ¿para qué lo vamos a negar? Muy bien Messi en ese aspecto resultadista. Pero entonces, el problema es como fueron, dice. Bueno, como fueron las derrotas, entonces igual para el año que viene lo que se necesita es un cambio. Un cambio de visión. Porque si un entrenador al final no motiva... Los jugadores ya tienen que estar motivados, también te digo, para entrar en una final de Champions. Pero si el entrenador no tiene, después de dos años, cometiendo el mismo error. Esa forma de presentarse delante de los jugadores, de plantear un partido, de tener un estilo de dominación, de ataque, teniendo el balón, intentando apechugar con presión... Pues evidentemente, pues te pueden llegar a seguir remontando en los años que vienen, además. Es lo que ya he comentado en bastantes vídeos. Entonces, se hace un resumen aquí bastante bonito. Y es, con Luis Enrique, por ejemplo, salisteis a dar la cara. Pocos, poquísimos salisteis a dar la cara. Porque con él, aunque la última temporada yo le critiqué, con él, estabais trabajando muy duro en todas las competiciones. Y no os dejaba ir a vuestra bola del todo. Había como un pacto de no agresión con Luis Enrique. En cambio, con Valverde, pues todo el mundo vive muy bien. Es así. Me vais a sacar algunos. Seguramente, el partido contra el PSG con Luis Enrique, el 4-0. El partido de la Juventus, que no aprendieron del partido anterior. Vale. Pero consiguieron remontar contra el PSG. Lo dieron todo. Supieron competir al final, ¿no? Y, por otra parte, no es lo mismo llevar un resultado de 4-1 y de 3-0 que te metan en la ida una goleada, ¿no? Que, para la vuelta, pues encima tienes que remar. En este caso, lo único que tienes que hacer es saber llevar tu resultado. Es muy distinto. Y es eso, que podemos anclarnos, como dice Leo, en el resultadismo. Y, evidentemente, un club lo que tiene que hacer es ganar. Pero cuando ganas y fallan cosas, porque fallan bastantes cosas, es cuando hay que hacer los cambios. Y no me cansaré de repetirlo en este canal. Así, me pase 50 vídeos diciendo lo mismo. En liga, en copa, es que eso no falla. No falla para Ernesto Valverde. No fallan los jugadores. Pero no digamos que solo han sido dos partidos en dos años. Porque han podido caer en bastantes más. Y te hemos tenido a ti, Leo. Y hemos tenido a otros jugadores que han marcado la diferencia. Pero en dos años, te digo de verdad, que hemos podido perder muchísimos partidos más. Pero muchísimos. Hemos ganado injustamente muchísimos partidos. Sin ir más lejos la ida contra el Liverpool en el Camp Nou. Por eso, pienso que hay que fijarse en otras cosas. No solo en el doblete o no doblete. En que si ganamos la Copa del Rey o no la ganamos. Llama la atención esta parte, donde culpa enormemente a los jugadores de la caída contra el Liverpool. No leí mucho las críticas sobre el míster después del partido. Creo que hizo un trabajo impresionante todo el tiempo que estuvo aquí en la eliminación con el Liverpool. No tuvo culpa. No tuvo culpa, dice Leo Messi. Los jugadores somos los únicos culpables de este partido. No podía pasar lo mismo que el año anterior en Roma. Y pasó. Hicimos un partido lamentable. La imagen que dejamos en dos años seguidos de estar en una final de Champions no se podía permitir que pasara lo mismo. El míster tiene parte de culpa, pero los que tenemos más parte somos nosotros. Vamos a seguir así, porque evidentemente, y más después de estas palabras de Leo Messi, sin duda Valverde, yo creo que salvo catástrofe monumental hoy contra el Valencia, digo un 0-3, un 1-3 y con una imagen lamentable del Barça, salvo un resultado así, pienso que Bartomeu no le va a despedir. Es decir que la única posibilidad de que Valverde no continúe el próximo año en el FC Barcelona es única y exclusivamente que dimita. O que el Valencia nos meta 80. También Messi quiso dejar claro que va a continuar en el FC Barcelona. Quedar eliminado de la Champions no me hace pensar en dejar el Barça, con lo cual deja tranquilo a gran parte de la afición que podía pensar en algún momento determinado, que podría hacer una escapada, como a veces hace con Argentina cuando no se consigue ningún título. Pero evidentemente, Leo Messi recalca que no va a salir del FC Barcelona por otra derrota en Champions. Lo que sí que es cierto es que es una pena, ¿no? Es una absoluta pena que estemos desaprovechando en Europa al mejor jugador del mundo. Ahora, también te digo una cosa. Si el año que viene sigue Valverde y pasa algo similar a lo de los últimos dos años, oye, pena no me daría ninguna por Leo Messi. ¿Qué quiero decir? Que si quieren a Valverde, que si quieren mover el timón del FC Barcelona, que lo muevan. Pero que ganen. O al menos que no hagan el ridículo. Porque claro, ayer a Messi también le recordaron aquello que dijo a principio de temporada, delante de todo el Camp Nou, con un micrófono. La copa tan linda. La copa de la Champions. ¿Qué pasa con aquellas palabras? Bueno, Messi dice que no se arrepiente de haberlas dicho. No prometió en ningún momento traer la copa, sino hacer todo lo posible por traerla. De Liverpool no hay que pedir perdón por perdón. Bueno, perdón por perder. Sino por la forma. Está mal escrito aquí. Por no haber competido el pase a la final. Es verdad. Yo lo llevo repitiendo desde principio de temporada. Messi en ningún momento prometió traerla a Champions delante del Camp Nou. Lo que prometió es que iban a hacer lo posible y lo imposible por traerla. Pero en cualquier caso, la promesa no ha surtido efecto. Al menos por parte de todo el grupo. Yo creo que Messi sí. Messi ha luchado como nadie. Se vio en la ida contra el Liverpool. Que sacó al equipo de las cenizas. Pero por parte de los demás, evidentemente, no se ha cumplido. Porque no se ha competido. Bueno, majos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like, suscribíos. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hoy final de Copa. Que vaya bien.